Las vacaciones de Ana Patricia Gámez, sus mejores fotos en traje de baño. Ana Patricia Gámez, presentadora de televisión, se ha tomado unas merecidas vacaciones del programa Enamorándonos News que transmite Unimás y que comparte con el conductor chileno Rafael Araneda. Para disfrutar de esos días de descanso, la famosa se fue a su natal México, en donde ha disfrutado del sol, el mar y la arena en las bocas en Sonora. Justamente en este sitio tan tropical, celebró su cumpleaños y reconectó con recuerdos felices, según publicaciones que hizo hace días. En la primera, por ejemplo, subió una foto en traje de baño. Luego, en una segunda foto en la que también lució un bikini, la presentadora comentó Bienvenidos 36, gracias por sus felicitaciones y mensajes. Muy agradecida con Dios por tantas bendiciones en mi vida. Un poco de estos bonitos días en Sonora. Ana Patricia Gámez, además de tener una carrera consolidada en la televisión, la presentadora de Enamorándonos News tiene su propio emprendimiento de ropa que ha obtenido con gran éxito en Miami. Justamente de su firma Veason, ha revelado algunos detalles interesantes, como cuál es la talla de la faja que más se vende en su línea de ropa. Con este tipo de contenidos, Ana Patricia Gámez se muestra como una mujer empresaria que consigue ingresos no solo por su trabajo en la pantalla chica, sino también en el fascinante mundo de la moda, en el que ha incursionado con éxito desde hace tiempo. Pero, ¿qué te han parecido sus fotos? No olvides dejármelo saber en los comentarios.